Vamos a tirar primero los tickets. Espero que me salga rápido. Que no ya bailó con la más fea. Y yo no quiero bailar con la más fea todavía. Hoy no. Están en el evento. Ah, ok. Para checarlo después entonces. Ya checaron la tienda de... Ah, no. Antes de continuar. Antes de continuar. Los órbitos de crecimiento es para poder subir. De nivel. En este caso si es el equipamiento único. Liberarlo y subirlo. Hasta nivel 270. Y el de... Y el del otro. Es para subir nivel. Y rango. Hasta donde te permita. Que son creo que 260. De nivel. Y quiero imaginar que rango 25. O 26. O 27. El azul es orbe de crecimiento de equipamiento. Ahí está. Con el saldo de Google sí se puede. Ahí está. Pero puedes cambiarla por... Por el... Los puntos. Si ya la tienes. Puedes cambiarlas por los puntos. No. No. Kishkun. Como personaje jugable. No. Ya dijeron que no. Hasta el momento. Que no iban a lanzar. Ningún personaje hombre jugable. Individual. Al menos que esté vestido de mujer. Va a ser jugable. Pero si quieren vatos Ya les dije, váyanse a jugar Bandrim De hombres No sé qué otro juego de hombres haya Se pueden ir a jugar los otros juegos, ¿no? Vamos a cerrar los 10 Individualmente Ah, ok, ah, ok Perdón, perdón Ya me estaba poniendo Fúrico, porque quieren vatos, iba a decir Pero gracias, gracias Cedri, gracias Granblue no está mal, ¿eh? Yo no lo juego, pero Granblue no está mal Tío, gracias Cedri Se agradece el apoyo Ah, estaba poniendo Fúrico Pero hay Hay buenos, ¿eh? Hay buenas recompensas Los orbes Este... Los orbes de crecimiento Que son dos diferentes Los orbes, los princes Para los que quieren hacer 6 estrellas Eh, las Memory Peace No son atractivas No son atractivas Sinceramente Las Memory Peace No son atractivas Es más fácil que las consigan En las Master Shop Las limitadas Creo yo Eh, los minerales puros Podría ser Podría ser los minerales puros Los corazones Y los botes de experiencia Pensé que iba a haber mana Para comprar No vi Este... No vi mana Este... Pero bueno Vamos a ver si Si implementan Este... Mana Para ustedes que, pues Ocupan ese recurso A ver si Si la pueden conseguir O la pueden implementar Los orbes de crecimiento O cuáles orbes Si, con las monedas Si Me está emocionando Dije Uy, ya cargó A ver Vamos a silenciar Tantico Tantico Esto Y vamos a Darle un poquito De audio De esto Este... Ah, y si le dieron Retweet Llevo casi un mes Sin... Con tos Y más o menos, ¿no? Me dio Una infección En la garganta Hace unos días Y todavía ando con la tos Mira Pero no salió El personaje Oh, 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 oh Permanente O... O es Croche ¿Qué dicen? Y dos A ver ¿Qué dicen? A ver Comentarios Comentarios Permanentes O si sale Si sale No, es uno nuevo Yo creo que es uno nuevo No son dos Perma Ok, perma Pero permanente O croche Yuki Ya que me salga Yuki Ok, va Vamos, vamos Dicen que es permanente La mayoría Ok Ok Permanente Para regularme El servidor global Ok Voy a mover con miedo Ok Esa no es Permanente Te puedes reír De esa Esta Gané Aunque Si me dio Este Por ahí Por el asterisco Si me dio Me dio Ñaca Ñaca 30 tiros No estuvo mal Si Lástima Para los que fueron Con Spark Este Pero Si Ya Ya la conseguí Un personaje Más A la colección Y Princess Fest Completo Y me dio Miedo Cuando Vi a Kazumi Dije Ay Ya valió Miren Este es el Obre de crecimiento Este es el Obre de crecimiento Quienes no sepan Que hace Yo tengo un Obre de crecimiento De 250 Rango 26 Este Esto es lo que hace Quienes no sepan Este tipo de Orbes los consiguen En eventos A veces son regalos Que nos mandan En los aniversarios Ahorita los vamos A poder comprar En la tienda De De la caravana Son muy valiosos Úsenlos En donde Ustedes Crean O el personaje Que ustedes quieran Se los dan Al personaje En este caso Se lo estoy dando A Crochet Este Y Yo que soy Nivel 274 Voy a poder Subir Mi personaje Hasta El 250 Que el Orbe Es el nivel Que me permite Este orbe Que le di Es el nivel Que me permite Y el rango 26 Sin coste De recursos No te va a costar Nada Es gratis Solo te costó El orbe Y se acabó No gasté Ni mana No gasté Ahí si te dan cuenta El mana Está intacta No gasté Equipamiento Pero bueno Ya de aquí Ya que ya Llegué al Máximo Que me permite El orbe Ya de aquí Para adelante Ya me cuesta Recursos Ya me cuestan Recursos Tengo que conseguirle Equipamiento Porque ya vieron El mana Se movió 200 981 Vamos a ver Si le alcanzamos A 5 No pues Ni modos Tendrá que esperar Ah no Si si alcanza 270 270 ¿Verdad? Listo Pero bueno Ocupas el orbe De crecimiento No estás en ese nivel No pasa nada Tú vas a poder subir Hasta que llegues Al nivel tope Que te deje El orbe Hasta el nivel tope O sea si tú estás 200 Te va a permitir Subir al 200 Sin recursos Pero si estás Subes a 230 Te va a seguir Dejando subir Sin recursos Sin coste de recursos A 230 Eso te lo va a permitir O sea no pasa nada O sea no pasa nada O sea no pasa nada